Los consejos para la raza es que dejen de tomar y que dejen de fumar y que dejen de beber, pero nunca dejen una mujer, porque la mujer es infiel y puede ser fiel, pero todo el tiempo vas a sufrir, ¿sabes qué? Vete para allá y vente para acá y lo que sobre déjalo para allá, pero ¿sabes qué? Nunca dejes de fallar, que no te falte un peso en la bolsa porque no vas a comer, porque si dejas de comer, ¿cómo vas a seguir para enfrente? Tienes que ver para enfrente, no ver para atrás, todo el tiempo tienes que caminar para frente, no para atrás, ¿eh? Lo que pasó, ya pasó, ¿eh? No te voy a platicar lo demás porque ya pasó lo demás, ¿verdad? Ahí es que quede. Ya dijo, ya está, carnal, gracias.